Saca la pelota, el arquero israelí largo, potente y a campo de Piñano, le viene a buscar y la baja como pudo el Toto Núñez Mir la dejó para Jamildo Pereira, pide campo y pelota a Nahuel Furtado, lo mandaron a correr a la derecha Mir, ya se movió muy bien Puesto 2 y 7 para Mir, Mir lo tiene por atrás a Furtado, Furtado dejando de primera, vino para Jamildo Pereira, se impone el centro y el centro va ¡Carga Núñez! ¡Gol! 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 De cerro largo, Sergio el Toto Núñez para mi canción, el primer palo, que mal lo marcaron, ante la mirada sorpresiva de los zagueros de Peñanol A los 5 del primer tiempo, gran centro de Jamildo Pereira, como se anticipa el Toto Núñez, que por respeto no lo grita Aunque se quiere salir de las casillas por gritarlo, porque metió un cabezazo bárbaro, soberbio y sensacional Por el primero, el Arachare, gana Cerro Largo de visita, en el campeón del siglo, que ahora hace silencio ¡Gana Cerro Largo 1-0! ¡Golazo de Cololo! Y Cerro Largo ya le había avisado a Peñanol que su intención iba a ser poner pelotas en ese sector del área Buscar a los zagueros, buscar una dupla de centrales improvisada Armola, Arachare, una linda jugada por la derecha Peñanol muy pasivo para la marca Llegó el balón al corazón del área Movimientos que lógicamente no fueron los mejores para defender esa pelota Y un gran anticipo, una gran búsqueda del balón por parte de Toto Núñez Que cabeceó notable, nada pudo ser de amores ¡Sin bronazo del campeón del siglo! ¡Golazo de Peñanol, el cepillo la empujó! Primera falla en la salida del arquero ¿Cobró el gol o cobró finalmente la falta? Porque al arquero lo rodean después al árbitro También los jugadores de Cerro Largo El cepillo lo sigue festejando Cerro Largo rodea al árbitro Zacarelo Protesta todo Cerro Largo El cepillo empujó de zurda la pelota Y en el medio de las luces que se apagan Dando esa señal de elegancia en las tribunas Las luces se apagan y se enciende Peñanol Por un segundo el centro del Nacho Sosa Iba a buscarla el arquero Primera falla, Garrafal la perdió El cepillo la empujó Empató Peñanol Quedan tres minutos Ahora están uno a uno ¡Colazo de Coloro! En un momento señalado del partido Realmente importante Cuando todavía incluso tiene tiempo Para soñar con ganarlo Peñanol iba pero sin ideas Peñanol iba pero no terminaba de culminar la jugada Peñanol iba pero no encontraba los delanteros Peñanol iba y moría con la línea de cinco Que sacaba todo por arriba de Cerro Largo Y apareció la jugada Con algunas cosas que marcan la jugada Pero con una aparición centellante del cepillo En el momento justo En el lugar indicado Para aprovechar un error Para definir Y para darle una vida más a Peñanol Fútbol por Carmen